El presidente, Enrique Peña Nieto, afirmó que la reforma educativa ya es una realidad y dio a conocer la inversión histórica que se realiza en este rubro. Hoy llevamos, en 2015 al 2017, hemos mejorado las instalaciones de 14 mil planteles educativos en la ruta que tenemos para llegar a 33 mil escuelas. Entonces, ¿cuánto hemos invertido para remodelar estas escuelas, para ponerlas al 100, para ponerlas de 10 las escuelas? Estaremos haciendo una inversión del orden de 80 mil millones de pesos. Esto es mucho o es poco, déjenme darle un contexto. En los 12 años del 2000 al 2012, la inversión dedicada para infraestructura educativa fue menor o del orden de 20 mil millones de pesos. La que este gobierno estará dedicando a mejorar las escuelas de nuestro país, prácticamente la mitad de aquellas que se encuentran en mayor deterioro será de 80 mil millones de pesos. Una inversión histórica. Al sostener una reunión cultural con los mejores promedios de sexto de primaria de todo el país, el primer mandatario manifestó que en la niñez está la promesa de un mejor México. Este año, mientras ustedes cursan un nuevo ciclo escolar, muchas personas estarán trabajando intensamente para que en 2018 todos los alumnos de nuestro país se beneficien con la implementación de nuevos contenidos curriculares. Lo que hoy han aprendido va a cambiar, o mucho de ello continuará, pero se va a modificar la pedagogía para que a partir del 2018 los contenidos educativos sean distintos de los que hasta ahora ustedes fueron enseñados. Durante el evento que se llevó a cabo en la Residencia Oficial de Los Pinos, el mandatario destacó que actualmente se tienen 25 mil escuelas de tiempo completo. Esto es cuatro veces más que las que había hace cinco años. Anteriormente el poder ser maestro, pues era, pues no había un mecanismo transparente para poder asignar las plazas. O las plazas se concursan. Quien quiera ser maestro tiene que concursar por su plaza, tiene que acreditar sus conocimientos. 640 mil maestros en tres años han sido evaluados de aquellos que son aspirantes a profesores. Y 180 mil maestros han participado en los exámenes de evaluación de desempeño, que les permite de acreditar mejores conocimientos, el poder tener un mejor ingreso y además una plaza de mayor calidad dentro del escalafón magisterial. Con información de Araceli Rivera, Notimex.